Música Miles de personas, unas 12.000 según los convocantes han marchado esta mañana por el centro de Pamplona en contra de la reforma laboral. Apoyaban la manifestación los sindicatos UGT y comisiones, además de los partidos políticos Izquierda Unida y PSN. Una injusticia enorme y una pérdida de derechos de los trabajadores enorme. Nos deja desprotegidos a todos los trabajadores. Muy cabreados. Con todo lo que nos está cayendo es hora de que salgamos a la calle. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Más de 50 ciudades en toda España han acogido manifestaciones multitudinarias para hacer llegar al gobierno el descontento popular. Y la existencia se ha medido como termómetro para plantear una posible huelga general contra el gobierno de Rajoy. Precisamente el líder del Partido Popular se ha reunido por primera vez con la nueva ejecutiva salida del Congreso celebrado estos días en Sevilla. Un congreso en el que no ha habido ni una sola voz crítica con su gestión. La policía Foral ha abierto las puertas de su cuartel central para acercar a los ciudadanos los cometidos que realizan en el día a día. Los que más han disfrutado han sido los niños, que por un momento se han sentido auténticos policías. Y es que estos días hemos visto a mucho policía falso. Es lo que tiene el carnaval. Hoy se ha celebrado su puito culminante en muchas localidades. Hemos estado en Vera, donde por un día los hombres y las mujeres intercambian los papeles. Creo que es tradición por cambiar un poco, ya que en otros sitios se salen un poco los chicos de chico, las chicas de chica, pues por cambiar un poco yo creo que cogieron esa costumbre. En deportes, decepción y desilusión con la derrota anoche de Sevilla por parte de Osasuna, sobre todo por la forma en la que se produjo. Los rojillos, que ya han entrenado esta mañana al regresar del viaje, tiraron la primera parte y en la segunda, a pesar de la reacción, no pudieron superar a un gran palop en la portería. El próximo domingo visita el Reino, el Granada. Yo creo que no es consciente, nosotros no queremos fallar ni queremos perder el partido de Sevilla. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Una vez sale mejor, el rival también juega. Tenemos con imágenes lo que han hecho a lo largo de este fin de semana, el Promesas, el Triman, el Amayasporo, lo que ocurrió en el Labrid. Las victorias fueron mayoría, aunque no todo, alegrías en el deporte navarro a lo largo de estos días. Los organizadores hablan de 12.000 personas en la manifestación que esta mañana ha recorrido las calles de Pamplona en protesta por la reforma laboral. Indignación y enfado entre esas miles de personas que hoy reclamaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy que dé marcha atrás en una reforma que consideran injusta y agresiva. A pesar de la lluvia intermitente y a ritmo de batucada, miles de personas, se habla de 12.000, han mostrado su enfado y su rechazo a una reforma laboral que consideran un retroceso en los derechos de los trabajadores y en la que no confían para crear empleo. Motivos hay de sobra para venir. Todos los motivos del mundo y alguno más, muy cabreados. Con todo lo que nos está cayendo es hora de que salgamos a la calle. Acudir aquí porque nos están recortando cantidad de derechos conseguidos durante muchos años. Por la juventud yo tengo la vida resuelta ya, pero los jóvenes no. En principio una injusticia enorme y una pérdida de derechos de los trabajadores enorme. Malestar, indignación y cierto pesimismo. Muchos ven imprescindible salir a la calle y protestar, aunque no tienen muchas esperanzas en que el gobierno vaya a dar marcha atrás. Para nada, me consta. En 30 días vamos a perder 30 años de derechos y yo creo que por lo menos tenemos que patalear por algo. Nos están dando siempre a los mismos, todo el día. Entonces habrá que protestar un poquito. Nos deja desprotegidos a todos los trabajadores. El derecho al pataleo. Esta ha sido una de las 57 movilizaciones que se han sucedido en todo el país con el denominador común de frenar la reforma de Rajoy, que en palabras de sus detractores abarata el despido y condena a los trabajadores a perder los derechos adquiridos con décadas de lucha. Que ya vale, que no se puede convertir a la empresa en un cortijo y al empresario en el señorito de ese cortijo. Hacerle un llamamiento al gobierno a que rectifique lo antes posible por las buenas, porque si no vamos a ir encreciendo a las malas. Una reforma injusta tiene que tener una respuesta importante por parte de los ciudadanos y por parte de los políticos. Nos sumamos porque lo que hace falta ahora es sumar y unir a la clase trabajadora. Esta es, a juicio de los sindicatos, la primera de las movilizaciones y no descartan que las protestas culminen en una huelga general. Y desde la unidad sindical y de los trabajadores a este gobierno le haremos rectificar sin huelga o con huelga si es necesario. Pueden concitarse en una huelga general, pero todavía no sabemos qué es lo que va a darse. La marcha ha reivindicado el papel de la lucha obrera para plantar cara al paro y para decir no a una reforma laboral en la que no tienen depositada ninguna esperanza. Pues miles de personas también han salido hoy a las calles, en este caso en Madrid, para mostrar el rechazo a esta reforma laboral aprobada por decreto por el gobierno. Según los organizadores, en la capital unos 500.000 personas, mientras que la policía rebaja esa cifra a 50.000. Bajo el lema no a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo, la protesta central de todas las que se han celebrado hoy pretendía denunciar que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo no van a reducir los datos de desempleo y van a suponer un recorte en los derechos de los trabajadores. Realmente lo que el gobierno hace con esta norma es desentenderse del problema del paro y particularmente deja en la cuneta a más de millón y medio de trabajadoras y trabajadores que en nuestro país no tienen empleo y no tienen ningún tipo de prestación. El verdadero objetivo de la misma está en conseguir con la reforma laboral lo que ya no se puede lograr con la devaluación de la moneda porque no depende de nosotros. Se trata de deprimir de forma importante la capacidad adquisitiva de los salarios. Imágenes que se han repetido a lo largo y ancho de todo el país. Un total de 57 manifestaciones se han celebrado en toda España en contra de la reforma. Han sido multitudinarias también las de las ciudades más importantes como Barcelona, Valencia o Sevilla. Los sindicatos calculan que hasta un millón de personas habrían participado en alguna de esas convocatorias. Las movilizaciones de hoy quieren ser un termómetro que podría empujar a los sindicatos a convocar próximamente una huelga general. Lógicamente el gobierno central también ha estado atento a estas movilizaciones en contra de su reforma laboral. Rajoy ha insistido en las bonanzas del decreto que considera necesario para la creación de empleo. Que esta es una reforma justa y que si no lo pensáramos así no la hubiéramos hecho de ninguna de las maneras. Pero es justa, es buena para España y es necesaria. España entera arrimará el hombro y dejará detrás a los que pongan obstáculos en el camino. Los recortes están llevando a muchos trabajadores a bajarse el sueldo de forma forzosa, aunque otros lo hacen motupropio. Es el caso del obispo de Solona que se ha bajado el suelo 300 euros por voluntad propia. El prelado destinará ese dinero a proyectos sociales de Caritas. Ya le conocíamos por ser el obispo más joven de España. Ahora vuelve a la actualidad. Se ha bajado el sueldo. De 1.200 euros mensuales pasará a cobrar 900 y por voluntad propia. Si no damos ejemplo no podemos pedirle a la gente sacrificios. En la calle buena acogida de la iniciativa. Podrían tomar ejemplo, nena, los evangelistas, los capuchinos. Aunque hay algunos que se los recortarían del todo. Creo que no deberían tener sueldos. Otros sacerdotes también están de acuerdo con el gesto del obispo. En la evangelización nos pide algo más que justicia, nos pide solidaridad. Es decir, nos pide arrimar el hombro. Su dinero irá destinado a proyectos sociales de Caritas, igual que el 10% del presupuesto de la diócesis de Sulsona. Unos 300.000 euros. Ayudarles a pagar el alquiler, agua, luz, calefacción. Y así lo contará este domingo a sus feligreses. A los empresarios les pedirá que se arriesguen para crear empleo. Y a los trabajadores, resignación. Que acepten las rebajas salariales. Si no funciona, pues halagado sea el Senado. Y mientras tanto en Sevilla esta mañana se reunía el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Presidido por Mariano Rajoy, se trata del primer encuentro que mantiene el órgano de este partido tras su aprobación ayer en el Congreso Nacional. Con este encuentro los populares han dado inicio a la última jornada del Congreso. Entre los nuevos nombramientos de Mariano Rajoy, destaca el ascenso al tercer puesto del partido de Carlos Floriano. La mano derecha del presidente será la presidenta manchega, María Dolores, de Cospedal. Rajoy ha clausurado con un discurso la reunión de los populares en Sevilla durante este fin de semana. Nosotros no hemos venido aquí a resolver querellas internas porque no las tenemos. Tampoco hemos venido aquí a preguntar por nuestra razón de ser como partido porque la hayamos extraviado. Tampoco hemos venido a improvisar algunas ideas de recambio porque se nos hayan gastado los anteriores. A eso vinieron otros aquí a Sevilla hace unas fechas. Nosotros no. Nosotros hemos venido a fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Acercar su trabajo a los ciudadanos. Este es el objetivo que tienen las Jornadas de Puertas Abiertas que hoy ha realizado la Policía Foral. Unas jornadas de encuentro y celebración de miembros del cuerpo y de reconocimiento y divulgación de su labor. Jornada de Puertas Abiertas de la Policía Foral para dar a conocer la labor que realiza una de las instituciones mejor valoradas de nuestra comunidad. Tenemos interés en que la Policía se acerque más a los ciudadanos y una muestra de ello es esta apertura de Jornadas Abiertas para que familiares, amigos, hijos, conocidos puedan disfrutar de este día, aprender y ver sobre todo de la labor tan incominable que hace nuestra Policía, la Policía Foral. Que se acredita que es una policía muy profesional, bien dota de medios y con unos profesionales magníficos, que es una garantía y una tranquilidad para todos los ciudadanos. Aquí es posible montarse en un furgón policial y conocer de cerca el trabajo de los distintos departamentos de la Policía Foral. De la área de tráfico y seguridad vial, las brigadas de juego y protección del medio ambiente, la división de policía científica y la división de intervención. Vamos a abrir las puertas de lo que es el recinto policial a toda la ciudadana, sobre todo a la gente, a los chavalitos, a la gente joven y, por otra parte, que este centro no sea el centro de trabajo de los padres, sino que es un centro que queremos que sea para las familias y que, bueno, por lo menos durante un día al año podamos disfrutar del trabajo que realizan los padres y del trabajo que realiza el policía para el resto de la sociedad. Así que no es difícil encontrar por aquí muchos futuros policías forales. La jornada también ha contado con una exhibición de la unidad canina y del grupo de intervención especial que ha realizado maniobras de rescate de heridos en helicópteros. Bueno, pues hoy también era domingo de carnaval en muchas localidades navarras. La gente ha salido a la calle metidos en todo tipo de personajes y papeles. En Vera, por ejemplo, los chicos y las chicas intercambian papeles y llevan el baile por las calles. Los papeles vuelven a intercambiarse en Vera. A los chicos les salen trenzas y a las chicas les crece de repente la barba. Así son los carnavales. Los hombres visten de nodritas y las mujeres de pastor. Una fiesta que este año se ha visto pasada por agua. Nos lo pasamos bien siempre, da igual si caiga o no caiga. La cosa es hacer fiesta y pasarlo bien en carnavales, que es lo que cuenta. Si vive tanto no bailaremos mucho, pero bueno, bailar un poco y luego disfrutar del día, como siempre, como todos los años. Hombre, hoy el día ha salido un poco lluvioso. Después de almorzar toca baile por todo el pueblo, pero la lluvia ha hecho que este año los vecinos de Vera se hayan tenido que conformar con ver los bailes de las parejas de nodritas y pastores en menos calles. Malísimo. Para el día de hoy malísimo. Pasarlo, buen ambiente, hemos desayunado, hemos almorzado a la mañana, fiesta, igual, igual, la lluvia no es impedimento. Creo que es tradición por cambiar un poco, ya que en otros sitios se salen un poco los chicos de chico, las chicas de chica, pues por cambiar un poco, yo creo que cogieron esa costumbre. Es la tradición, la tradición. A falta de Villafranca y Alsasua, que se salen del calendario oficial, este martes se pondrá fin a los carnavales en Navarra. Y es que los disfraces o las ganas de pasarlo bien no entienden de edad. La siguiente historia es curiosa. Un grupo de jubilados de la localidad gaditana de San Fernando se ha lanzado a versionar las canciones de Abba en un musical. Se abre el telón. ¡Apaco, abre el telón! Y aparece un grupo de personas mayores bailando, ¿cómo se llama el musical? De chiste les pareció a sus familiares. Dice, esto no sale bien, abuela, digo que no, ya lo veremos. Sin embargo, ellos se lo toman muy en serio. ¡Que sí, que sí, que sí! Todo un reto porque somos mayores. Porque sus edades bailan entre los 60 y 80 años. Voy a cumplir el pamayo 81 y soy el más joven del grupo. Les rejuvenece meterse en la piel de los poperos de Abba con 17 coreografías diferentes. Lo que nos ayuda esto es a no perder la ilusión, a tener esas chifras todavía de la vida. ¡Me perdones tú a mí! En este centro de mayores de San Fernando, Cádiz buscaban actores con experiencia. La experiencia solo la dan los años. En un instante, los deportes. Vamos a repasar los muchos acontecimientos que hemos tenido a lo largo del fin de semana. Fútbol, futbol sala, balonmano o baloncesto serán algunos de ellos. Y después nos daremos una vuelta por el mercadillo solidario de la Plaza de la Cruz de Pamplona que ha organizado la ONG Madre Coraje y cuyos fondos se van a destinar a los niños de Perú. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna jugó anoche dos partidos en uno en Sevilla. El de la primera parte en el que hizo más bien poco y el de la segunda en el que fue otro equipo totalmente diferente. Esta mañana vuelta al trabajo a tajonar con la idea de cambiar la dinámica de los últimos encuentros de fuera de casa. La gran pregunta es por qué se desaprovechan las primeras partes. Se hizo en Anoeta y en Gijón y en los precedentes al menos se sacó un empate. Pero se cortó esa racha y los rojillos no fueron capaces de levantar el resultado que se había puesto adverso. Desde la plantilla se apunta a que no es algo que se haga queriendo. Yo creo que no es consciente. Nosotros no queremos fallar ni queremos perder el partido de Sevilla. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Una vez sale mejor. El rival también juega. Juega todo también un poco fuera de casa. Los rivales también aprietan mucho. Y yo creo que nuestra idea y nuestra intención es conseguir los puntos cuanto antes. Unas veces sale mejor y otras veces peor. Osasun habría dormido en Champions y llegaba a vencer en Sevilla. El equipo no fue capaz de arrancar algo positivo ante un conjunto local que acabó nervioso pidiendo la hora y celebrando el triunfo como si hubiera ganado algo importante. Hemos perdido una buena ocasión para sumar tres puntos y acercarnos más al objetivo principal que es la permanencia. Y que sí que es verdad que nos falta un poquito la primera parte pero bueno, también hicimos méritos yo creo que como para por lo menos haber conseguido un punto en Sevilla. Osasuna ha regresado de Sevilla sin aparentes problemas físicos en sus jugadores. Mañana lunes descansarán y volverán al trabajo a partir del martes con las miras puestas en el Granada. La valoración que se hacía tras el partido por parte de Osasuna es que no se había dado la medida en la primera mitad pero que se habían hecho méritos suficientes en la segunda. No nos hemos venido abajo y que por un lado o por otro pues aunque a veces no nos han salido las cosas hemos fallado pases pero hemos querido hacerlo. Conozco un poco a Marcelino, conozco un poco a Michel y seguro que quiere cambiar un poco la idea del fútbol lo que pasa es que eso necesitas tiempo. Es el momento que lo disfruten después de dos meses que se lleven una alegría como la de esta noche pero no es por la alegría de los tres puntos que lo es sino porque ellos mismos se han dado cuenta de lo que son capaces de hacer. En la primera parte el equipo estaba jugando fluido y eso es normal que los jugadores lo sientan. El primer equipo que perdió, el filial, el Promesas tenía ayer un encuentro complicado de entajonar ante el tercero de la tabla y salvó un punto después de que los visitantes se adelantaran en el marcador. Y es que el Amorevieta consiguió su gol en el arranque de la segunda parte después de una primera con más ocasiones a favor de los rojillos. Pero eso sí, poco tardó en empatar. El equipo filial lo hizo por medio de Cacicedo en el minuto 68. De ahí hasta el final se sucedieron las oportunidades para ambos equipos por lo que hay que dar por bueno el punto cosechado por los de Merino que siguen con su racha de no perder. El empate le sirvió al Promesas para abrir un pequeño hueco con los puestos de abajo y afianzarse en la parte media del grupo segundo. Y mientras el Triman Navarra vencía a domicilio lo hacía en Segovia ante el Caja gracias a los goles de Arasa y Jesulito. Los dos equipos intercambian posiciones ya que el Triman es ahora el cuarto clasificado mientras que los segovianos ocupan la quinta plaza. Frente a frente dos participantes de la Copa de España de Logroño dos campeones de Europa como Rafa Usín y Borja Blanco. Con estos alicientes el encuentro fue desde el primer minuto disputado con ocasiones para los dos adversarios. Golpeó primero el Triman Navarra por medio de Arasa disparo ante el que nada pudo hacer Gonzalo. La superioridad en el marcador quería ser neutralizada por el Caja Segovia que disponía también de sus oportunidades. En una de ellas Lolo debutó como goleador del equipo de Jesús Velasco haciendo el empate con un potente disparo exterior. En la segunda mitad los locales encontraron con la madera el mayor impedimento para que el partido siguiera nivelado en varias ocasiones. En otras Asier hizo gala de un extenso repertorio de paradas para frenar los ataques del rival. Demostró más puntería a Jesulito quien a falta de cinco minutos para el final del partido desniveló la contienda y dio la ventaja al Triman Navarra. El Caja Segovia intentó dar la vuelta al resultado jugando con portero jugador pero su superioridad numérica no surgió efecto. El que no lo haya visto por el uno o dos pensaría que ha sido otra cosa pero es que los porteros han estado muy bien, los dos. El nuestro muy bien y el suyo también. Creo que han sacado cuatro o cinco balones de gol y luego aparte pues también tanto nosotros como ellos hemos tenido un par de ocasiones o tres que normalmente no se fallan. La próxima semana el conjunto de Imanola Regui disputa partido en casa contra el Cartagena uno de los inquilinos de los puestos de descenso. Y en balonmano tras el varapalo de ayer en Dinamarca el Ixaco al menos ha recibido con satisfacción el resultado que se ha producido en el otro partido del grupo. El Guior ha vencido en su casa ante el Larvik por 31 a 22 así que una vez jugada la tercera jornada las húngaras lideran el grupo con seis puntos y pleno de victorias. En segunda posición se sitúa el Larvik con tres puntos que será además el próximo visitante de Lizarrería. Con dos puntos aparece el Mirtilan y con uno el Ixaco. Desde la plantilla no se quiere arrojar la toalla porque dicen aún hay posibilidades eso sí que pasan por no fallar más de aquí al final. Evidentemente la moral y la confianza va a jugar un factor importantísimo y en ese sentido la tenemos que tener muy alta porque esto depende de nosotros. Evidentemente nos obliga a ganar los tres partidos si no se dan resultados luego que nos puedan beneficiar pero yo creo que esa es la clave que todo sigue dependiendo de nosotros y hasta y bueno conociéndonos como nos conocemos pues vamos a lucharlo a muerte. Esperemos que en nuestra casa pues bueno los árbitros por lo menos mitan a los dos equipos por el mismo rasero y en chicos en la malla es por San Antonio tuvo que sufrir más de lo esperado para doblegar la noche a la academia octavo a Octavio por 31 a 27 los navarros jugaron a medio gas en muchos minutos y pusieron en peligro un triunfo que eso sí tuvieron siempre en la mano. El conjunto navarro no tuvo su mejor día porque arrancó con el freno de mano echado errático en ataque y con muchas fisuras en defensa muy pronto permitió al Octavio hacerse con las riendas del partido y colocar las primeras ventajas en el electrónico. Mediada la primera mitad el Amaya Sport decidió despertar de su letargo y niveló el encuentro. Bastó con apretar los dientes en defensa y como andados en ataque por Nico lograron meterse en el partido sin tener piedad de su rival. Imprimieron velocidad al juego y al contraataque desarbolaron al Octavio con un parcial de 11 a 4 que encarriló el duelo a su favor antes del descanso. En la reanudación en el Amaya Sport volvió a mostrar su peor cara dando vida al Octavio. Los antonianos perdieron velocidad y la defensa mixta sobre Nico secó el ataque navarro. El Octavio aprovechó entonces la efectividad de su portero y una doble exclusión navarra para igualar el partido en el minuto 43. Ristanovic sustituyó a Lukao en la portería y sus paradas fueron el revulsivo que el Amaya Sport necesitaba para tomar aire. Meoquis echó el equipo a la espalda y los antonianos no desaprovecharon el bajón de los visitantes en la recta final para sentenciar el partido y sumar así dos puntos de oro en su lucha por la permanencia. La pareja Sala-Loscurain y hablamos ya de pelota ganó con claridad al dúo formado por González Barriola por 22 a 13 en el partido de la novena jornada del Parejas que se disputó en el Labrid. El encuentro venía marcado desde la previa por la baja de Irujo por Paperas y fue sustituido por González que junto a Barriola no pudieron contrarrestar un partido completo de Sala y Loscurain. Los aciertos del francés en la primera parte del encuentro resultaron claves para el despegue de los colorados quienes se dispararon en el marcador con un solvente Loscurain en la zaga. Los azules eso sí consiguieron reducir la desventaja pero se quedaron clavados en el tanto 13. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural Y tras los deportes vamos a conocer ya las previsiones del tiempo para mañana lunes. Y si cae pedresco esta frontera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana Agroseguro pase lo que pase tú seguro Buenas noches mañana lunes en Navarra tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados y habrá algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en el norte y en el oeste de la comunidad en cuanto a las temperaturas serán en moderado descenso y esta madrugada se producirán heradas débiles prácticamente generalizadas y serán localmente moderadas en áreas de montaña os tirarán las mínimas y las máximas entre menos 1 y 7 grados en Pamplona Tafaya y Bactán entre 0 y 8 grados en Tudela y entre menos 5 y 5 grados en Roncal y los vientos soplarán flojos o moderados de componente norte y tendremos también cierto moderado en la ribera con algunas rachas fuertes es la información de la Agencia Estatal de Meteorología y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro el número de gorriones desciende en España un 1% cada año en nuestro país hay censados 160 millones de ejemplares este es nuestro apunte ecológico del día pioneros valientes transparentes eficaces rentables fieles internacionales innovadores comprometidos sostenibles éticos originales cuando encuentres tu camino no hay vuelta atrás Iberdrola En ciudades como Copenhague o Londres el gorrión ya no existe 14.000 menos al año en Madrid en España ha sufrido un declive del 1% anual eso quiere decir que si no no hacemos nada o no podemos corregir este declive en un siglo nos quedaremos sin gorriones se nos está yendo la fauna históricamente el gorrión es una especie muy ligada a la especie humana y cualquier cambio que hagamos nosotros le beneficia o perjudica en las ciudades es fundamental el hecho de que cada vez los parques se limpian más se elimina material vegetal que puede producir alimento ha variado nuestro comportamiento social y eso está repercutiendo en un en prejuicio de las poblaciones de gorriones en las ciudades la paloma urbana puede ser su mayor competidora es un competidor de todos los desperdicios que caen al suelo y que pueden ser en un principio la comida del gorrión hay que tener en cuenta que de la misma forma que vemos que la población de gorrión decrece en un 1% la población de paloma urbana crece un 6% de gorrión no me he fijado ahora palomas aborridas nos tienen hija lo que es en mi casa madre mía las palomas en las ciudades y en el campo sus mayores enemigos son los insecticidas y pesticidas que cada vez se utilizan más pioneros valientes transparentes eficaces rentables fieles internacionales innovadores comprometidos sostenibles éticos originales cuando encuentras tu camino no hay vuelta atrás Iberdrola la delegación de madre coraje navarra ha organizado este fin de semana en la sala micael de pamplona un mercadillo solidario en el que se pueden adquirir productos de segunda mano de comercio justo de papel reciclado y artesanía peruana los ingresos que se generen se van a destinar a mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de perú madre coraje es una ongd que coopera en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de perú y de otros países mediante ayuda comunitaria y con una auténtica cultura de la solidaridad su sede central está en jerez pero aquí en navarra también desarrollan su labor y un ejemplo es este mercadillo solidario se hace concretamente para enviar ayuda a una institución que trabaja en los asentamientos humanos de lima que son los jóvenes como se llama allá que hay instituciones que trabajan con niños niños que no tienen que están marginados y que no cubren las necesidades básicas como son salud educación fármacos alimentación entonces pues desde aquí se está enviando ayuda a estos lugares es la primera edición de este mercadillo solidario que abrió sus puertas el viernes y cuyos ingresos se destinarán a mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de Perú con los que la asociación Madre Coraje lleva cooperando desde hace más de 20 años todo lo que se manda es donado es dado se mandan muchos alimentos se mandan medicinas se mandan toneladas de medicinas desde Jerez el centro es Jerez y se envía allí y de allí salen contenedores para Perú aquí también hay una caja para que se recojan móviles móviles que ya no sirvan que el típico móvil que tenemos en el cajón que ya no sabes qué hacer con él pues Madre Coraje lo recicla y de ahí se sacan fondos para pagar los fletes de los barcos que se están enviando con ayuda humanitaria a Perú la adquisición de estos productos contribuye al fomento del reciclaje a mejorar las condiciones de vida de los propios artesanos peruanos y a la reutilización de enseres pues así hemos terminado por hoy mañana a partir de las dos y media habrá más noticias aquí en Canal 6 buenas noches